Entrada gratuita. Planea tu visita en el Museo Banco de México, punto en X. Guanatos FM, punto en X. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de Guanatos FM, punto en X. Semillas JS presenta su programa Luz y Suelo, en donde hablaremos de temas relacionados con el campo y la ciudad. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes. Nos encontramos hoy, en este martes 7 de febrero del 2023, lo cual estamos por presentar un tema muy interesante, que es variedades esencialmente derivadas. Antes de iniciar, quiero mandar un saludo y felicitaciones a todos aquellos que cumplen años el día de hoy y que están festejando algún evento familiar y que disfruten la vida, que para ello es lo más importante. Bueno, el hablar, el programa Luz y Suelo, que presenta hoy este tema de variedades esencialmente derivadas, es un tema que quizás sea muy, pues aparentemente muy específico, especialmente para el área agronómica. Sin embargo, es un tema de interés nacional, es un tema de interés político, es un tema de interés económico, es un tema de interés agrícola y principalmente para México. Porque vamos a ir analizando punto por punto y vamos a ver la importancia que tiene la riqueza de los recursos genéticos que tenemos en México y cómo los hemos perdido y en algunos materiales ahora tenemos que pagar regalías como si nunca hubieran estado en nuestro país y los tienen en otros lados. Entonces, eso es lo importante y lo relevante de este tema. La diversidad genética que tenemos en nuestro país es muy grande. Hablamos de, ocupamos los primeros lugares a nivel mundial de esta riqueza. O sea, hablar del quinto lugar a nivel mundial y el tercero a nivel América. Es importante, es interesante y pues pensar que esa riqueza natural que tenemos de todo lo que son plantas y animales no hemos logrado llegar a consolidarnos como un país desarrollado gracias a, a pesar de toda esa riqueza natural que tenemos, que nos tocó estar justamente en este país y ver nacidos mexicanos. Imaginen ustedes toda la riqueza que tiene y está generalmente enclavada en una franja de la tierra, lo que es pegado al Ecuador, parte del sur de Ecuador y hacia el norte de Ecuador, hacia los trópicos, que es justamente toda la franja a nivel internacional donde se desarrolla la mayor riqueza de la biodiversidad. Y ya los que están más pegados hacia el área de los polos, después de los trópicos, hacia la zona norte, hacia la zona sur, bueno, pues estamos, vemos que la riqueza natural disminuye considerablemente y pues prácticamente no existe una riqueza en la biodiversidad principalmente. Tiene otra riqueza de otro tipo, pero en la biodiversidad es mucho más escaso. Y eso pues es importante señalarlo porque precisamente vamos a hablar de la importancia de estos recursos genéticos y cómo se aprovechan o cómo se explotan a nivel económico y que en un momento dado vienen a explotar a un país con sus propios recursos. Entonces, en ese sentido es importante señalar esta situación. Nosotros tenemos una, las especies silvestres que son las primeras, estamos hablando silvestres, son nativas, son las que se desarrollan de forma natural, las que han venido evolucionando de forma evolutiva, evolutiva naturalmente sin selección por el ser humano, sino por la selección de los mismos, de los mismos, cuestión ambiental y que se ha venido cambiando a través de los miles y millones de años. Entonces, tenemos una gran diversidad. Podemos nosotros decir que si logramos poner en una pirámide toda la diversidad que existe en nuestro país es mucha y que tenemos una menor proporción de esa pirámide llena de una pirámide invertida y viendo esa diversidad que tenemos acá, ya entra otra pirámide donde son las especies domesticadas y ahí es donde nosotros esos materiales domesticados encontramos que son una minoría comparado con toda la diversidad genética silvestre. Después de esa otra pirámide de domesticación viene otra pirámide de variedades mejoradas que es lo que ya interviene en la mano del hombre y pues prácticamente tenemos una pirámide con muy pocas especies que se han venido manejando de una manera mejorada. Este esquema de tener una gran diversidad y luego se reduce a las especies domesticadas y de las domesticadas a las especies mejoradas a las variedades mejoradas pues obviamente es una minoría que tenemos. Decimos minoría porque hablamos que unos cuatro cultivos o cinco cultivos aproximadamente son los que proporcionan alimento cubren el 90% de las necesidades alimenticias nada más para que se den una idea de lo estrecho que estamos para la alimentación en el mundo que recae el mayor porcentaje en muy pocas especies son lo que es maíz, trigo, arroz principalmente y algunas otras especies que están ahí pero esas son las básicas, papa es otra de las que también también tiene mucho desarrollo y el sorgo que es otro también de mucho consumo bueno, entonces recae en muy pocas especies la alimentación mundial y eso es lo que hay que hacer hincapié esa riqueza que se tiene natural pues estamos hablando de una gran cantidad de plantas de miles de especies que necesitamos que tenemos en el mundo y que podemos aprovechar alrededor de 200 o 300 especies que se han logrado domesticar y que hemos tratado de consumir y cultivar en todo el mundo y que estamos trabajando con ellas y nuestro país pues tenemos esa riqueza de esas plantas de esas que son cultivadas a excepción del sorgo tenemos una gran diversidad sin embargo bueno, tenemos la diversidad en el caso del maíz en el caso del frijol en el caso de todas las demás especies que tenemos como las papitas las papas el tomatillo que son prácticamente los nopales que son de importancia económica y importancia alimenticia y que los tenemos entonces esa mayoría de especies que tenemos y esa riqueza pues la vamos utilizando y aprovechando pero vamos a entrar en un contexto en donde originalmente se tenía un concepto un concepto global un concepto para todo el mundo en donde se consideraba que toda esa riqueza natural no era la riqueza natural que estaba en cierto país sino que era una riqueza natural para el mundo en pocas palabras todo mundo o todas las poblaciones o todos los habitantes de la tierra podían disponer de los recursos naturales de un país puesto que se consideraban universales que era de uso común para todo el mundo eso era de forma original el concepto original como tal posteriormente este cuando todos los países o los países desarrollados principalmente tuvieron esa posibilidad de tuvieron esa posibilidad de tomar esos recursos naturales que había en los países ricos en estos en estos recursos se los llevan y los conservan exito o sea una conservación fuera de su hábitat en bancos de germoplasma cuidándolos y teniendo un cuidado muy minucioso y constante de bajas temperaturas y baja humedad relativa para conservar esas semillas principalmente las semillas ortodoxas una semilla ortodoxa es aquella que se puede deshidratar y secar a niveles muy bajos de contenido de humedad hasta un 4% 5% y que puede permanecer viable por mucho tiempo por ese secado que alcanza una vez que tienen todo este este recurso genético ya en sus bancos de germoplasma en sus viveros en sus este bancos de de naturales en sus viveros de tal forma que ya pueden ellos tener toda esa 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 serie de especies silvestres de otros países entonces ya dijeron bueno pues ahora lo que conviene es decir que los recursos naturales que tiene cada país no sean públicos sino que sean privados que sean de cada país al que le corresponde y ya entonces sale la nueva normatividad y ley que cada país que tenga sus recursos genéticos serán materiales y recursos de la nación y ya entonces definitivamente ahí es donde se tiene que cuidar esos materiales porque ya son de uno pero curiosamente lo hicieron cuando ya tenían en su poder todo el germoplasma que realmente necesitan que necesitaban o que tienen el 100% de ese material guardado en conservación ex situ fuera de su hogar fuera de su hábitat fuera de su ambiente y que lo tienen de manera de manera artificial conservándolo y esto ¿por qué se hace esta nueva modalidad de nuevo cambio? porque si en un momento dado ellos sacaban materiales poblaciones de materiales como son recursos genéticos entonces se convierte en recursos públicos y como ellos ya tienen todo el germoplasma y ahora van a sacar el material mejorado ya no les conviene que sea nacional ya no les conviene que sea universal ya no conviene que sea público ¿por qué? porque entonces esos materiales se pueden ver como de uso común de uso universal y ahí es donde dicen no estos ya los patentamos y se modifica esa ley para ahora sí contemplar que cada país que tenga sus recursos genéticos sean de ellos muy alevosía con alevosía y ventaja con toda la intención se hace esa situación y eso realmente no es ni ético ni profesional ni debería de ser pero bueno sucede sucede entonces este toda esa riqueza que se tiene empiezan a hacer el mejoramiento genético primero se domestican se han domesticado muchas plantas que son de origen mexicano que se las han llevado y que las empiezan a cultivar les generan un paquete tecnológico para su cultivo les generan una situación de 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 desarrollo con sistemas de siembra de densidades de fertilizaciones de control de malezas de todo ese paquete tecnológico que le están haciendo las ubican por de acuerdo a las alturas sobre el nivel del mar a la temperatura y humedad y empiezan a identificar todas esas esas plantas todas esas características que se pueden ir seleccionando para que la planta se comporte de una manera de alto rendimiento en ambientes diferentes y eso hace eso es lo que se le conoce como domesticación de una planta lograr que nosotros tengamos una dependencia de la planta a tu sistema productivo que no se pueda que no se incluso no se no se pueda desarrollar de una manera natural como lo ha sido el maíz el maíz se domesticó y al domesticarse se llevó a tal grado que ahorita la planta de maíz normal no se puede reproducir de forma natural desaparece no se puede reproducir ¿por qué? porque va todas las semillas ya están aglomeradas en un fruto en una en una en una o aglomerado de frutos en un olote hay como una mazorca y esta si cae al suelo y ahí germina germinan todas al mismo tiempo imaginen ustedes hasta 800 plántulas en un mismo espacio no tienen la no tienen la capacidad ni la forma de sobrevivir desaparecen a diferencia de los silvestres que tienen en espiguillas granos independientes y que se pueden separar muy fácilmente y se pueden desarrollar y así llegar a la sobrevivencia de una manera natural entonces la domesticación tiene mucho que ver el manejo que se le da y la cercanía con el hombre para su subsistencia la domesticación implica no un aprendimiento implica quitarle quitarle genes a esa planta a esas plantas que van a ser cultivadas quitarles genes que son tolerantes a enfermedades tolerantes a plagas tolerantes a condiciones ambientales se los empiezas a quitar esos genes eliminando de esa población o de esas variedades los genes que le permitían sobrevivir de tal forma que ahora para nosotros controlar una plaga le tenemos que aplicar insecticida ¿por qué? porque los genes ya no los tiene precisamente ahora ¿por qué eliminamos nosotros esos genes de manera intencional? porque los genes que son tolerantes a los insectos son de un sabor diferente un sabor amargo un sabor intrínseco en donde le permite que el insecto no la trague no la consuma por esas características tampoco a nosotros nos conviene con esas características tenemos que eliminarlo entonces haciéndola dependiente 100% para nosotros cultivarla y aprovecharla ya sea consumo directo o a través del ganado y el ganado tiene los mismos gustos que los insectos saben apreciar realmente la calidad de los materiales y esos genes que permiten que una planta rechace una plaga pues obviamente también nosotros la rechazamos por su sabor y es ahí donde entra lo que es la domesticación de estas especies y empezamos obviamente a domesticar aquellas plantas que tienen mucho más efecto de consumo o sea que son más consumidas por los seres humanos que son más consumidas por los animales para de una manera indirecta nosotros alimentarnos eso es la forma y el mecanismo de domesticación de estas especies rara planta la hemos utilizado de manera directa sin domesticación casi la mayoría de las especies que nos cultivamos han sido domesticadas han sido mejoradas o han sido modificadas aunque sea en lo más esencial y lo más básico de que no se pueden reproducir de una manera natural porque les hemos quitado toda esa posibilidad de ello hemos eliminado esos genes hemos eliminado esa 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 carga genética que traen las plantas para sobrevivencia porque no nos conviene como como alimento por su sabor por su textura o el uso que nosotros le vamos a dar y esa es una de las razones por las que entramos en la domesticación entonces todo ese material genético que se fue a otros países a los países desarrollados principalmente que son los capaces de llevarse el material genético digo porque un país subdesarrollado tiene sus problemas de país y no tiene el recurso para andar colectando en todos los países ricos en recursos biológicos bióticos que son las especies de uso alimenticio y por qué no de todas las especies hasta ornamentales industriales forestales en fin prácticamente es una riqueza muy general y que se puede llevar entonces esos países que carecen de todo ese germoplasma y que de una u otra manera se lo llevaron y lo tienen conservando en bancos de germoplasma pues entonces ellos sí tienen la posibilidad de domesticar muchas de esas semillas que se llevaron de esas plantas que se llevaron y hacer mejoramiento genético al respecto patentar todas esas plantas y después cobrar regalías a los países de los cuales se las llevaron ese es uno de los principales factores bueno pero primero vino lo que viene siendo la identificación de las especies silvestres de uso agrícola o para el consumo vino la posteriormente la domesticación y después de la domesticación pues viene el siguiente paso que es justamente el mejoramiento genético de las plantas para mejorar sus calidad la calidad de acuerdo a los objetivos los objetivos o intereses de cada país o de cada estado o de cada región en este caso pues si hablamos nosotros de un cultivo como vamos a hablar de maíz por ser uno de los emblemáticos de nuestro país hablamos de la domesticación cómo se fueron domesticando cómo se fueron cruzando entre ellos cómo se fueron seleccionando plantas ad hoc a lo que era el rendimiento lo que viene siendo la adaptación del gusto del consumidor de la preferencia por el ganado al consumirlo en fin se fue seleccionando hacia esas características y domesticando y viene ya realmente el mejoramiento genético específico en donde ya se tiene bien definido qué es lo que se quiere si es un forrajero si es uno para la industria para la industria del aceite para la industria de los almidones para la industria de lo que viene siendo del biocombustible por decir así o del alcohol o de en fin hay mucha forma de ir haciendo mejoramiento genético de las plantas de acuerdo a características y preferencias muy específicas lo cual eso ya viene el programa de mejoramiento genético y pues esos son los mecanismos que se van llevando de la mano son los mecanismos que se van manejando este paso a paso y podemos hablar de varios cultivos que tenemos nativos de méxico y que en algunos se ha hecho mucho mejoramiento genético como es el caso del maíz que es uno de los más estudiados en el mundo tenemos el caso del frijol que es otro cultivo que también se ha hecho mejoramiento genético mucho de mucha investigación que se ha hecho en el caso del jitomate ni se dijo en el caso del jitomate no somos este no tenemos el origen es más bien de lo que es las partes andinas Perú y toda esa región del jitomate sin embargo fue méxico quien lo domesticó fue méxico quien lo llevó al cultivo y al mejoramiento genético que se han desarrollado entre méxico y otros países del mundo pero que se ha hecho mucho mejoramiento mucha domesticación y el mejoramiento genético se ha manejado también mejoramiento genético en chiles chiles que es otra de la diversidad genética que tenemos en nuestro país y ahorita vemos la gran diversidad de variedades mejoradas que se han llevado a cabo en esta de estas de estas especies de chiles que existen tenemos por otra parte tenemos también las papas la papa la papa que aunque también no somos centro de origen específicamente méxico pero tiene mucha diversidad obviamente la parte andina que es el Perú y toda esa región se tiene la mayor diversidad pero en México también tenemos bastantes especies bastante material germoplásmico del cual se ha venido trabajando en mejoramiento genético de estas especies calabazas que tenemos nosotros también ahí se han manejado la derivación de lo que es la calabacita cuarenteña la calabacita de alto rendimiento de ciclo corto se le llama calabaza cuarenteña porque a los cuarenta días ya estoy cosechando lo que es como hortaliza como tal no tanto para la extracción de semilla que se lleva sus noventa o cien días sin embargo se ha hecho un mejoramiento genético en estos cultivos en cacao se ha manejado mucho mejoramiento genético al respecto tenemos otras especies que también pues prácticamente tenemos nativas lo que son los aguacates aguacate tenemos mucho en mangos a pesar de que no somos de origen pero que si se ha trabajado mucho con mejoramiento genético en esas plantas en café en café prácticamente también tenemos mejoramiento genético que se ha llevado a cabo y en infinidad de materiales criollos o en materiales silvestres se ha llevado mejoramiento genético al respecto sin embargo no hemos logrado nosotros penetrar en el mundo del mejoramiento genético a excepción de lo que viene siendo el trigo que curiosamente es un cultivo de introducción lo trajeron los españoles allá en 1520 cuando la supuesta conquista que hicieron o el descubrimiento de América que un descubrimiento que ya existía o sea que no fue ningún ni descubrimiento ni conquista pero bueno así se le ha dado el nombre a la historia y lo vamos a aceptar como tal sin embargo el trigo que traían es un trigo diferente de muy porte alto de bajo rendimiento espiga corta todo lo demás y a través de mejoramiento genético en México se logró consolidar una gran cantidad de variedades mejoradas que trascendieron al mundo por ejemplo Pakistán que se llevaron las variedades mexicanas y abatieron el hambre hasta en un 80% de sus necesidades con variedades mexicanas y este y en ningún momento se les ha restringido el uso de estos materiales como tal por ser variedades mexicanas sino que se se hacen prácticamente públicas y como tal de ahí que si voy de acuerdo yo más que todo el material genético sea sea de carácter público independientemente de la generación y quien lo genere lo patente o lo registre por un determinado tiempo pero al mismo tiempo que sea fácil de utilizar para realizar y generar nuevos materiales nuevos materiales genéticos como tal y así podemos señalar cientos de materiales de nuestras especies mexicanas que estamos utilizando como lo es también el tomate de cáscara que es de las 90 especies que hay en el mundo 76 las encontramos en México y esas esos que ha hecho mejoramiento genético muy poco muy poco se ha realizado más por si principalmente por ser un cultivo muy mexicano y de uso exclusivamente mexicano porque si nosotros lo exportamos a otros países es porque ahí hay mexicanos en ese país que están consumiendo las salsas no es muy consumido en otros países como cultura sino que ya se está haciendo por tanta por la globalización como tal y el intercambio ya y que poco a poco va entrando a los mercados internacionales de algunas especies sin embargo seguimos siendo los mexicanos los consumidores del tomatillo y el mejoramiento genético que se ha hecho está hasta cierto punto restringido o sea no se ha hecho mucho al respecto y así podemos hablar de una gran cantidad de mejoramiento genético que se ha llevado a cabo en lo que viene siendo en esta diversidad genética que tenemos y eso es lo más importante que podemos nosotros ver y desarrollar y pues este bueno estamos este vamos a ahora si se está manejando se dio justamente la la como se dice la manejando se dio justamente la la como se dice la perdón ya estoy aquí queriendo abrir a ver si hay perdón este si este una una introducción o un conocimiento global porque en el en esta segunda sección quiero hablar precisamente de quiero hablar precisamente de de las variedades esencialmente derivadas que es justamente el tema es la esencia es la la columna vertebral de lo que quiero hablar y quiero señalar pero para ello necesitamos dar un contexto de todo lo que viene atrás de todo lo que está atrás de esta de estas palabras de esta esto que se dice variedades esencialmente derivadas realmente encierran una una gran cantidad de información que no es absolutamente nada de favorable para aquellos países que tienen recursos genéticos naturales y que con esta ley de la ley de variedades esencialmente derivadas prácticamente trunca o va a cambiar todo el escenario para lo que viene siendo la el mejoramiento genético y es lo que quiero que tratemos en un momento más después de un corte esta semana en la hora nacional nos ponemos el sombrero con lupillo ribera hablaremos sobre la importancia de la radio en la educación la cultura y la participación comunitaria saben cómo funcionan las feromonas dentro del enamoramiento se los decimos y hablando de feromonas platicaremos sobre el sexo en la pared somos sus amigos fernanda tapia y sergio bonilla les esperamos en la hora nacional esta es una producción de rtc de la secretaría de gobernación gobierno de méxico hola como están yo soy Jackie gonzález locutora y conductora aquí en guadalajara y los quiero invitar a que escuchen todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por guanatos fm lo que callamos los agentes de seguros el espacio donde se dice la neta de los seguros que además de aprender está súper entretenido y divertido así que no se lo pierda hoy el tribunal electoral tiene un nuevo código de ética que promueve la transparencia y la justicia abierta con responsabilidad honestidad e independencia reprendamos nuestro compromiso de impartir justicia con pleno respeto a los derechos político electorales de la ciudadanía tribunal electoral protege tu voto defiende tu elección de todo un poco con Fabiola Gutiérrez escúchanos todos los viernes a las 3 de la tarde donde tendremos de todo un poco con grandes invitados como psicólogos terapeutas especialistas y de todo un poco con tu amiga Fabiola Gutiérrez por Guanatos FM te esperamos organización musical pausa la mejor opción en música versátil para tu evento paquetes diseñados a tu necesidad y presupuesto que tu evento sea inolvidable souvenirs iluminación excelente ambiente y extenso repertorio musical organización musical pausa contrataciones al treinta y tres treinta y dos setenta cincuenta y siete cuarenta y siete y treinta y tres treinta y cinco setenta y siete cuarenta y tres veintiocho atrevida formal divertida única ¿cuál es tu estilo? Estela Boutique tiene la moda que buscas ropa importada y de línea que resalta tu belleza y personalidad comprueba nuestra variedad calidad y precio justo te esperamos en Venustiano Carranza número seiscientos noventa y seis en la colonia Constitución nuestra línea telefónica está a tus órdenes noventa y seis veintisiete cuarenta y uno treinta y uno búscanos en Facebook S-T-E-L-L-A guión bajo Boutique Estela guión bajo Boutique Espacio Teams ¿te gustaría traer a tu niña a un spa de verdad? Así que tráela con los profesionales a Espacio Teams porque sabemos lo importante que es el cuidado personal desde pequeña y sobre todo durante la adolescencia somos el primer spa de niñas y adolescentes en Guadalajara desde dos mil diez nuestro personal está totalmente capacitado para atender los problemas de salud y belleza desde la etapa de la niñez apoyados por un gran grupo de médicos y cosmeatas hemos llegado a crear este maravilloso spa para el cuidado de la mujer somos una clínica especializada en el cuidado y belleza desde pequeñas Espacio Teams te esperamos en Avenida Federalismo Norte treinta y uno cuarenta y cinco interior cinco frente al dermatológico Whatsapp treinta y tres catorce sesenta y cinco cuarenta y uno sesenta y ocho Whatsapp treinta y tres catorce sesenta y cinco cuarenta y uno sesenta y ocho Espacio Teams El Tribunal Electoral se transforma y avanza hacia un acceso a la justicia cada vez más incluyente ciudadana abierta a partir de dos mil veintitrés con sus nuevas atribuciones la Defensoría Pública Electoral otorga servicios gratuitos de representación y asesoría jurídica orientación y coadyuvancia para la mediación y protección de derechos político-electorales a más grupos de personas en situación de vulnerabilidad de esta forma el Tribunal Electoral refrenda su compromiso de cercanía con la sociedad Tribunal Electoral protege tu voto defiende tu elección continuamos con lo que viene siendo las variedades esencialmente derivadas y por aquí tenemos algunos mensajes que nos llegan Joel Ramos saludos para el programa de Semillas JS lo cual nos manda un saludo igualmente Joel Ramos Antonio Godoy saludos para el programa a Semillas JS y al ingeniero Sánchez Ana María Rosales saludos para el programa una gran promoción al campo un gran saludo igualmente un saludo a Ana María Dina Gutiérrez saludos para el programa y al ingeniero Sánchez especiales por el tema que está presentando muchas gracias Diana un saludo Silvia González saludos al programa Luz y Suelo con el tema que está tratando el día de hoy ingeniero José pues bueno no se imaginan ustedes lo que me gustaría o me gusta dar a conocer estos temas que aunque se ven muy generales la importancia que estos tienen nada más para que se den una idea la riqueza de un país no es la cantidad de dinero que tiene Japón es un país muy rico Estados Unidos es un país muy rico Noruega es un país de primer mundo pero esos países están pobres de recursos genéticos de recursos naturales y definitivamente quién puede llegar a sobrevivir a vivir y a poder estar presente en este mundo si no es por el alimento y no precisamente por el dinero nosotros podemos venderles a esos países lo que nos sobra pero no lo que necesitamos si llega un momento en que nosotros tenemos que producir nuestros propios alimentos y no tenemos para vender no se los vamos a vender a nadie ni por todo el dinero del mundo ni por todo lo que viene siendo metales ni petróleo ni lo que sea la riqueza está en los recursos naturales vivos que son las plantas ni siquiera los animales porque no podemos tener animales sin plantas primero las plantas luego los animales y luego los humanos entonces definitivamente la riqueza de un país es la riqueza natural de plantas principalmente esa riqueza genética que tenemos nosotros para de ahí mejorar pero la triste realidad es que los países desarrollados que tienen el recurso manejan las políticas y manejan las cuestiones de cómo llegar a hacerse de los recursos genéticos y después de tenerlos cobrar prácticamente el que nosotros como de forma natural los tengamos y que no los podamos producir porque otra gente los tiene patentados otro país los tiene patentados aquí estoy viendo una imagen de las 67 razas de maíz mexicano que tenemos una riqueza que tenemos veo aquí unas mazorcas pequeñitas que no va más allá de 8 centímetros hasta la mazorca de casi medio metro de 50 centímetros de la raza jala esa diversidad de razas mexicanas entre las más destacadas que tenemos lo que son los chalqueños el tuxpeño el cacahuacincle lo que viene siendo los serranos lo que viene siendo los anchos los occidentales que son los maíces de 8 morados y toda esa diversidad genética que tenemos y que definitivamente se fue hacia otros lados y que a través del mejoramiento genético sacaron sus nuevos materiales y que ahora con una ley que un acta firmada internacionalmente denominada acta del 91 nos quieren limitar a no poder hacer mejoramiento genético de los materiales que ellos generan para ser un poquito más en contexto y hablar un poquito más voy a hablar desde un punto de vista técnico y un punto de vista un poquito más general para que el público que me escucha ya sean amas de casa ya sean agricultores ya sean industriales o ya sean ingenieros agrónomos o alguien relacionado con la agronomía todos entendamos lo que yo quiero transmitir en este programa lo que quiero señalar cuando yo estaba el acta de 1978 se decía en el acta que se podía hacer mejoramiento genético a partir de materiales nativos de materiales este criollos de materiales silvestres y de materiales mejorados o sea de materiales mejorados que ya andaran en el mercado si yo compraba un material a una empresa un híbrido y yo quiero manejar y derivar líneas y derivar material genético a partir de ese híbrido estaba dentro de la legalidad porque se puede hacer en base a esa ley del acta del 78 no hay ningún problema y ahí pues es natural que quienes hacen mejoramiento genético pues puedan disponer de todo ese material son genes que andan ahí y no debería de prohibirse ¿por qué? porque son de uso deberían ser de uso común a excepción del híbrido que forman de líneas puras ese sí tiene su registro su patente y que implica tener hasta 18 años ser el dueño de esas líneas hasta ahí estoy de acuerdo porque generar una línea implica tiempo implica dinero implica esfuerzo hacen sus cruzamientos y tienen su híbrido pero una vez que se vende ese material ese híbrido alguien lo compra y puede en un momento dado derivar y generar material para llevarse otros 4, 5 o 10 años en generar líneas a partir de esos materiales y que sea válido y que sea hacerlo no tanto con fines de que sea tan dice yo le batallé para hacer y seleccionar estos materiales pues simple y sencillamente te llevó tiempo separar los genes le va a llevar al otro mejorador a hacer un tiempo también determinado para volver a tener otros genes que se recombinaron con otros materiales ya de los que tiene uno como tal ya sean silvestres domesticados ya sea otras variedades mejoradas y que tú vas a llevar desarrollando además que es justamente el viéndolo desde un punto de vista este natural viéndolo desde un punto de vista como le pudiéramos llamar social desde un punto de vista hasta para beneficio de la comunidad y beneficio de la humanidad así como lo hizo quien no descubrió o más bien diseñó el el cinturón de seguridad de los coches y que dijo este no se patenta porque es para salvar vidas en el caso de los alimentos así debería de ser es importante respetar a quien saca materiales genéticos y los registra y los patenta es importante y yo estoy de acuerdo en que así debe de ser pero lo que sí no estoy de acuerdo en que los países como México que tiene tanta riqueza natural tanta riqueza genética y que en un momento se llevaron esos recursos genéticos a los otros países hicieron mejoramiento genético y sacaron las mejores plantas a partir de la de la identificación de esos genes que van separando y uniendo para llevarlos a las líneas puras y hacer los híbridos mejorados eso tiene su valor pero que tengamos que pagar regalías porque el acta del 91 dice que no podemos nosotros derivar materiales a partir de híbridos porque entonces caemos en el término de variedades esencialmente derivadas o sea que si nosotros derivamos variedades a partir de a partir de materiales híbridos de empresas nosotros tenemos que pagar regalías de esas variedades que se sacaron de esos materiales que se sacaron y es inconcebible que esos países que no tienen ese recurso genético natural como es en el caso del maíz México si nosotros vemos de dónde son esos materiales mejorados de dónde son esas líneas que han sacado independientemente del tiempo porque el maíz es milenario el maíz tiene miles de años que se han estado evolucionando y pocos años que se ha mejorado no va más allá de 120 130 años que se ha trabajado con mejoramiento genético y que se patente un material y que no pueda derivarse absolutamente nada de ese porque son variedades esencialmente derivadas las reuniones que se han tenido para que esa acta muy muy ventajosa principalmente para los países que tenemos mucho recurso natural ahí sí se debe de pensar porque yo recuerdo bien en una reunión que tuvimos para discutir el acta del 91 en donde para las variedades esencialmente derivadas nos mandaron un documento ahí como de 20 o 30 páginas y que realmente en una había quedado lo explícita la explicación eso es así como para marear donde señalan variedad A se derivó la variedad B A como la derivó de la variedad A B le paga regalías a A alguien llega y deriva y deriva de B entonces derivó de A pero como es esencialmente derivada de A C la variedad C le paga a A porque de ahí está la original si alguien llega y deriva de la C le paga a la A la pregunta que se les hacía en ese foro era y de dónde salió la variedad A y la respuesta de las empresas era pues nosotros la generamos nosotros la generamos a ver de dónde de dónde la generaron es que nosotros la hicimos de dónde la hicieron y no 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 había una respuesta más allá no había una respuesta más arriba porque es bien claro y es obvio que esa fue derivada de las razas de maíz de México del atuspeño del chalqueño del pepitilla del cacahuacincle de todas esas razas del ratón anda una raza y ratón del reventador no me digan que sus materiales reventadores son de ellos han mejorado han hecho mejoramiento si nos vamos a la base tendrían que pagar regalías a las razas porque esas fueron esencialmente derivadas de razas de patrones heteróticos que ellos mismos sacaron se lo reconocemos le reconocemos su trabajo le reconocemos su investigación le reconocemos sus productos y le reconocemos que registren y patente pero que jamás tengan que cobrar regalías de algo que no les corresponde algo que no no es de ellos algo que son materiales nativos y la ley está bien clara los recursos genéticos son del país transgénico si ellos generan transgénico mis respetos ahí está son de ellos el transgénico el gen nada más no los 80 mil genes que tenemos nosotros en la planta el gen transgénico es de ellos ellos lo sacaron ellos lo tienen y muy de ellos pero los otros 80 mil genes son de nosotros son de son de México o de Centroamérica pero no de las empresas que están registrando y patentando algo para adjudicarse la variedad esencialmente derivada vale definitivamente que no porque yo les decía si ese material lo sacaron como dicen por obras del Espíritu Santo y apareció y de ahí lo derivaron pues adelante pero si no hay que ver de dónde proviene si sacamos la esencia así como esencialmente derivado pues vamos a tener la mayoría el 90 y tantos por ciento el 98 por ciento de los genes van a ser nativos de razas nativas y el resto va a ser de los genes que han ido acumulando y seleccionando para tener un material de ese tipo así de fácil entonces en ese sentido hay que considerar y reconsiderar que las variedades esencialmente derivadas hay que tener cuidado no así para muchas ornamentales principalmente si ellos lo hacen de una manera por clonación pues ahí sí pues son las plantas que están sacando las ornamentales si yo derivo de una si ellos sacan una planta una 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 gladiola por decir así esa la pueden patentar y yo no puedo derivar de ahí porque si agarro una parte vegetativa pues no estoy no estoy ni derivando es la variedad como tal ahí sí procede ahí sí procede y ahí sí se tiene que proteger ese material porque estamos utilizando material tal cual es como si yo agarrara las líneas de un híbrido de una empresa y agarro las líneas y hago el híbrido pues eso no es válido es anti no es ético ni profesional ni justo para quien lo generó pero que cobren porque se derivan de materiales ahí y que posiblemente hasta se nos perdón hasta se nos crucen que lleguen el híbrido se cruza con mi población yo estoy haciendo una mejoramiento genético que esa recombinación que se está dando de forma natural y al rato me digan que es esencialmente ahora cuánto abarca un material esencialmente esencialmente este derivado cómo puedo yo determinar en función a qué a lo molecular y qué porcentaje va a ser para considerarla esencialmente derivada si sabemos nosotros que si tenemos nosotros un parecido del 95% de la rata imagínense solamente el 5% de la diferencia qué probabilidad tenemos nosotros de esencialmente derivados de una rata es el 95% y el otro 5% es el ser humano y ser rata entonces está muy complicado esa y yo estoy no estoy convencido de esa acta que se está tratando de que no sea aprobada tal cual como es para evitar que nos estemos pagando regalías a nuestros propios materiales genéticos esa es una de las cosas que quiero dejar claro y que quiero dejar como inquietud que quiero dejar para 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 la población para todos todos los que no se den cuenta de lo que estamos prácticamente luchando luchando para para que eso no suceda con los diputados para que no se apruebe la ley como tal la el acta del 91 que se modifique y principalmente para los cultivos nativos y que se aplique al 100% en materiales que no son nativos si nosotros no tenemos materiales nativos pues ahí sí no hay problema pero en los materiales nativos tener que pagar por lo que tenemos tener que pagar por lo que se llevaron de con nosotros no no definitivamente no eso eso no no me no me no me agrada bueno tenemos aquí José Carlos Galicia saludos desde Ciudad de México para el programa saludos al programa Luz y Suelo un saludo José Carlos ingeniero Rodolfo Mora este ingeniero Rodolfo un saludo desde el programa Luz y Suelo dice de Tecomán Colima escuchando el programa temas muy interesantes Luis Fernando Torres saludos para el programa Luz y Suelo escuchando el programa con el tema de hoy que para mí es un tema mucho muy interesante que debemos de contemplarlo como tal y pues nos despedimos de este programa agradeciendo a todos los que nos escuchan nos ven y los que comentan al respecto bueno nos despedimos ingeniero Israel nos vemos el próximo martes a las 5 de la tarde hasta pronto este fue su programa Luz y Suelo donde usted aprendió lo mejor de lo que ocurre en el campo y la ciudad los esperamos la próxima semana por esta estación Luz y Suelo